Un producto nuevo que está dentro del portafolio de Singenta, ya desde el año pasado, dentro de nuestro portafolio, es una molécula que no tiene genérico y es muy diferente a los triazoles. Este producto no es un triazol. Ahora vamos a ver específicamente qué es el producto. El producto está indicado con registro en etiqueta para sarocladium, piricularia, gaumenomises y risotonia. ¿Qué es Reflex? Es una nueva química, como les dije hace un momento, pertenece al grupo de las carboxamidas. Su ingrediente activo es isopirazán y lo que nosotros aquí manejamos es el, dentro de una de las propuestas de valor del producto, es manejar las enfermedades tempranamente y oportunamente. Reflex es un protectante premium, es un producto que se adhiere muy bien a las capas cerosas de las hojas por sus características que tiene. Es una molécula muy hipofílica. Nos va a proteger mucho en esas primeras etapas de infección de los hongos. Nuevamente aquí, ¿cuál es su mecanismo de acción de este producto? Es un inhibidor de la respiración, ¿no? Y su sitio de acción es la enzima succinato deshidrogenasa. En otras palabras, este producto bloquea el paso de electrones en el complejo 2 de la respiración en el ciclo de Krebs y el hongo no produce energía. Por tanto, en otras palabras, muere asfixiado. Esta es la etiqueta que tenemos para el producto en Perú. Los registros en etiqueta que tenemos para el producto. Tenemos para Risotonia Solani, como ya se los mencioné hace un momento, Cahuenomises gráminis, Piriculariorisai y Saroclali. Vamos ahora a ver los resultados de ensayos del producto en el Perú, ¿no? ¿Y por qué un poco las razones para creer? Porque nosotros, dentro de la compañía, entre los trabajos de R&D y soporte técnico, tenemos 30 ensayos realizados a nivel nacional, ¿no? Los objetivos que se han planteado para los ensayos que nosotros tenemos es evaluar la eficacia de REFRE en el control de sus principales tablias que tiene, ¿no? Piricularia, Gaumeromises, Saroclali y Risotonia. Lo hemos comparado nosotros frente a los estándares comerciales que usa el agricultor. Ahora vamos a ver los resultados de ensayos para Piricularia. Esta es la escala que nosotros manejamos para las evaluaciones, ¿no? Que van de 0 a 9, donde 9 ya es una hoja completamente dañada, ya en ese momento es imposible cualquier control, ¿no? Y Piricularia, más o menos, es muy agresiva a partir de la etapa reproductiva en arroz, ¿no? Y también en la etapa de floración, ya que en algún momento puede quemar la nervadura central de la planta. Algunas fotos aquí de Piricularia. Y para estos ensayos nosotros aquí tenemos una lista de tratamientos. Este, comparamos a REFLE a 500 mililitros por hectárea de producto versus la mezcla de un azocistroví más difeconazol, un cresoxigmetil más epoxiconazol y un trifluxistroví más teuconazol. Esos son los activos que nosotros, con los cuales hemos comparado a REFLE, ¿no? ¿En qué momento nosotros lo estamos posicionando a este producto en máximo macuallamiento, no? Que son más o menos para el caso de Perú, donde casi tenemos un 90% de área total a nivel nacional separada por trasplante 20 días después del trasplante. Entonces, para este ensayo se comparó a REFLE con la mezcla de ifeconazol más propiconazol. Vamos a ver ahora el porcentaje de incidencia para este ensayo, ¿no? Este, REFLE tenemos que después de 30 días tenemos un 0.20% de porcentaje de incidencia y miren el tratamiento por el agricultor. Llega a un 3% de incidencia, 3.4%. Para el tema de área foliar dañada, para este ensayo tenemos 30 días después de la aplicación 0.8 y 10% para el tema del tratamiento de ifeconazol más propiconazol. Aquí tenemos unas evidencias fotográficas, ¿no? Tenemos antes de la aplicación, como encontramos las plantas antes de la aplicación, no tenían casi enfermedad. 15 días después de la aplicación, miren, vemos el tratamiento a la derecha, tenemos el tratamiento del agricultor que ya empezó a tener las primeras manchas de pelicularia y REFLE estaba completamente limpio, ¿no? Esa característica que tiene REFLE de adherirse muy bien a las capas cerosas de las hojas le da esa propiedad de protectante, ¿no? Cualquier uvo que pueda venir después de la aplicación no va a ingresar fácilmente. Y aparte REFLE, que es no... Por esa característica lipofílica que tienen, es difícilmente lavado por la lluvia. Miren 30 días después. Si bien es cierto, REFLE ya a los 30 días tenía los primeros síntomas de pelicularia, pero ya el tratamiento del agricultor ya estaba muy afectado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!